Yo Atravesé la noche hasta tu casa Partí la luna en dos como muestra de amor Te doy mi serenata Y aquí te entrego el alma Mi encanto casi mudo Rasgando mi guitarra como muestra de amor De amor puro Burlando la inclemencia de la noche Soñando con la luz de tu mirada Anduve los caminos más maltrechos Saltando en palizadas Para cantarte Estas palabras de amor Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar De la brisa fresca bajo la sombra del palmar Quiereme que te amo de las estrellas un collar Y serás la envidia de las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas el patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo 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 Que quien te anda pretendiendo Y me lo vuelvo todo Con tal de conquistarte Por eso es que he venido De donde se pone el sol A implorarte mi bien Quiereme que soy dueño del azul que tiene el mar Y de la brisa fresca bajo la sombra del palmar Quiereme que te amo de las estrellas un collar Y serás la envidia de las muchachas del lugar Una casita blanca Te voy a fabricar Y de margaritas el patio voy a llenar Quiereme que te quiero Quiereme que te adoro Y si tú no me quieres Mejor yo muero solo Mi amor por ti Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Eres más fuerte que yo Un collar de estrellas Un collar de estrellas Te entregaré mi amor Una casita blanca Para vivir los dos Quiéreme 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 Mi amor, mi amor Un collar de estrellas Te entregaré mi amor Una casita blanca Una casita blanca Para vivir los dos Quiereme 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 Mi amor Mi amor